sí señor sí señor una vez más otro flow el podcast bienvenido en nova restaurant lounge estamos aquí totalmente en vivo dígale joel el día de hoy especial el podcast fuera de casa dime joel que está henry que tú estás en tu casa aquí yo pero feliz de verdad que sí que toda esta persona tenga apoyando lo que tengo nosotros compartiendo y disfrutando de esta margarita tan rica señores que me han preparado pero por aquí invitada especial a la explosiva mi gente pero por aquí también a todo el daimo hoy tenemos dos premios público tres premios para el público tres cadenas de oro vamos a ver quién se va a sacar vamos a hablar sobre un temita que está pasando ahora mismo las redes sociales aquí me imagino que todo conoce aguasos brazos van el hombre dice que el hombre no está hecho para hacer oficio en la casa que el hombre se hizo para trabajar que a la mujer no le gusta el hombre que hace oficio que dice la mujer dice guasón hay no puesto es un hombre que no vale nada entonces hay tú perdóname como que no es oficio si el hombre hoy en día está pidiendo 50 50 el hombre tiene que también lavar ropa y también tiene que fregar sino que me mantenga el cien por ciento y todos mis caprichos también explosiva que tu esposo tu novio tu amigo friega el ave planche cocine claro que sí en tu caso yo el que tú haces no yo hago de todo yo friego tras feo cocino de todo de plancha todo esto y plancha una dama del público me diga a mí si le gusta que su marido haga de todo en la casa que la ave que planche que cocine dale para llave que dicen las mujeres a ver si le gustaría yo ellos han dime en tu caso bueno que ni que te digo yo en mi caso lo hacía obligado a la obligación a ver sinceridad no me gusta o sea yo detesto hacer oficio yo mantengo mi casa limpia porque no me gusta hacer oficio lamentable no me gusta o sea tú eres de lo que limpia una vez la semana y trata de que no se caiga ni una plumita no es mentira es verdad mira para hacerte franco y sincero yo salgo del baño y el agua yo trato de escurrir me la toda la forma para no me quedo mala yo quedo no yo sí que va mi casa tiene que secarse el agua en el piso nada pero dicen que el que va a mi casa tiene que hacer las reglas de mi casa como debe de ser ok quiero que alguien del público me diga la dama de rojo si su esposo tiene que hacerle todo en su casa a todo pero si tiene que aportar porque somos dos no solo uno no entonces yo digo que si el hombre trabaja yo trabajo él tiene que aportar porque si no yo soy del otro lado en mi casa mujeres que martilla friega lava de todo porque yo lo único que la mujer me vive de su cuerpo y yo soy un buen proveedor pero yo sé dónde queda esa vaina yo con eso o sea que si tú si tú hace oficio en tu casa eso te saca de tu masculinidad ya eso no te haces sentido no tiene que ver lo que pasa es que ha ido perdiendo hay personas que ayudan por ciento yo no soy el micrófono por favor como tú aportas el 100% de los ingresos de la casa tú no puedes hacer oficio eso supongo yo porque si ella aportará si tú le sigas ella que aporte el 50 por ciento ese yo pienso que el deber de ella desde desde la cosa de la casa porque sería el colmo que yo dure tres días por ahí trabajando y después que tenga que venir eso es razonable si ella no está haciendo nada no está haciendo nada en su casa ya la que tiene tiene que llegar a igualdad de tu casa recogida es razonable eso lo que yo digo no si se daña algo también tiene que arreglar yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso diciendo que sí que tú pagas 50 50 50 y él pone el 100 y tú le das dinero a ella para todo para todos los caprichos yo estoy de acuerdo que no haga oficios y le da todo y mantiene todo estoy de acuerdo contigo y el colmo que yo venga ahora por ejemplo yo duré dos días por nueva york sería el colmo ahora que yo dije la pregunta ok yo tengo una pregunta la pregunta sería piel del hombre su masculinidad por hacer oficio claro a mí me parece este es un hombre que limpia en la casa ok claro tú sabes algo que un hombre en toda relación es diferente el caso por ejemplo el caso de aceptable en el caso de aceptable porque el hombre pone todo pone resuelven en él con el dinero tú me entiendes yo sé yo creo que es aceptable tiene un punto muy válido para mí aceptable porque no es posible que yo dure tres días como lo dice trabajando y tú tienes tres días en la casa y que cuando yo llegue tú me diga que tú estás cansada de hacer nada entonces yo tenga que ponerme a fregar y a limpiar así no así no espérate espérate porque el trabajo de la casa también es un trabajo de los hombres se creen que uno está en la casa uno no hacer nada uno hace demasiado novela de vez en cuando pero uno hace trabajo en la casa de la mujer de una semana sin hacer nada de lo que decía algo explosivo a ver a ver la próxima no quería compartir algo pero respeto lo que ya está diciendo que la mujer tiene que limpiar y todo eso yo encuentro como que repite lo que no estaba diciendo para que ellos entiendan y vean mi punto yo que la mujer que la mujer limpia es un trabajo en la casa que esto es un trabajo en la casa de los hombres se creen de que el limpiar la casa y mantener la casa y su comida y todo esto no es un trabajo eso sí es un trabajo mi amor el trabajo de la casa yo entiendo trabajo doméstico pero qué pasa con la mujer que trabajan y limpian en la costa peja y el hombre también tiene que ayudar exactamente no mira 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 cuando ya hable por el micrófono miren yo voy a interrumpir en esta parte y voy a hablar existen los lugares donde el hombre el hombre es el pilar en el sentido de que es el que lleva el sustento a la casa se pasa el día completo los siete días los cinco anyway trabajando entonces no es posible que ese hombre vaya ayuda a la frega esta mujer no es posible ahora bien ahora bien nos compartimos los gastos de la casa 50 y 50 las rentas son mil cuatrocientos verdad 6 y 6 y yo llego a la casa tú estás cansada yo te ayudo es lo correcto tú me ayudas pero cuando el hombre mantiene absolutamente y corre por sus gastos entiendo que lamentablemente el caso los oficios no se pueden dividir ahí está ahí está la pues mi gente le estamos dando agradecimiento a no va restaurar al lado por recibirlo por tenerlo aquí a nosotros no vamos a mi casa me siento como en casa espérate por favor les doble de una opinión esta dama quiere dar su opinión mi opinión es una pareja tiene que apoyarse mutuamente están viviendo en el mismo hogar aunque tú eres la mujer tú no eres esclava porque él tiene derecho también para aportar las cosas en la casa aparte de limpiar y eso se tunean ahora una pregunta si yo por ejemplo estamos en la casa verdad y yo pongo todo en la casa o sea que si quiere ir al salón yo le doy dinero para salón que el dinero de la renta le doy dinero de la renta que si la luz la luz la pago pago todo usted da más de la casa entonces ahí en ese caso por ejemplo cuál es su humilde opinión mi humilde opinión es que no deje el machismo ni el de su matrimonial porque están ustedes los dos para ayudarse y apoyarse uno a los otros no porque yo sea la mujer tú me tiene que mantener que no mijo eso no 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 eso no es así estamos viviendo en el mismo hogar el 50 y 50 y 100 personas en darse mamá apoya el 50 por ciento y 50 por si yo soy de lo que opinan que el 50 y 50 nunca va a existir en una relación de hombre mujer nunca todavía ustedes los dos trabajen y aporten los gastos no es el día de esa igualdad de 50 50 es muy por el porcentaje muy mínimo de una mujer que le dice al hombre toma 50 pesos vete a recortar toma 20 pesos vete a hacer de las uñas eso te lo han visto ustedes han visto es tú eres de ese 1% no estoy diciendo que no exista pero es muy mínimo yo sí yo sí a mi pareja yo le doy toma para las uñas toma para el salón y ella trabaja como quiera y trabaja ahora yo nunca he visto que me ha dicho a mí toma ve para la peluquería y si su marido le dice tenga para las uñas usted lo rechaza la bendición no se dejan ir ahí está es bueno no puede eres independiente y señores por favor y la barra de este lado qué opina la barra de micrófono a la mía por favor allá por favor que la opinión y necesito escuchar tu opinión a ver dame tu opinión vamos a escuchar la opinión vamos a escuchar qué tú me vas a decir por aquí yo opino que si el hombre no aporta nada a la casa tiene que mantenerme 100% porque yo no voy a estar trabajando limpiando la casa y el de chulo no mi amor eso tiene su razonamiento eso va yo voy de acuerdo con eso y tiene que comprarme un Lamborghini mira yo digo yo soy de la persona que opino que por eso el noviazgo es muy importante y muchas veces lo tomamos como un relajo o sea simplemente por amorcito besito salimos necesito si no lo toma muy en serio porque el noviazgo es el momento donde tú conoces a esa persona debería de conocer sus maña aunque hay muchos y muchas que las esconden 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 su maña enconden su mala educación y todo y cuando ya tú está en un hogar con esa persona es donde tú ella toda su mala maña que el tigre no le gusta bañarse antes de acotarse que el tigre no se cepilla mira Kenji no 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 mira mira por experiencia propia y vivida te lo digo por más que conozcas a esa persona hasta que no convives no descubres en realidad que está bien y yo entiendo porque no todo va a estar al aire libre pero tú tienes que tomar el noviazgo digo yo con más seriedad para conocer a esa persona lo más posible si se tome en realidad pero es como te digo hay situaciones que tú la descubres en el momento que convives con esa persona porque por ejemplo por ejemplo yo había de su secreto mío que poca gente lo sabe bueno que me tiene cerca mira o sea bueno india lo puede decir y marily que no está hoy también lo puede aclarar yo no yo no vuelo mal pero a mí no me gusta tanto el agua o sea a mí no me gusta está bañando metal no 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 es agua exacto hay un estudio hay un estudio yo creo que tú eres europeo comprobado cuando usted se baña mucho la piel pierde su brillo yo me baño dos veces y es demasiado pero de veces a la semana al día no al día no pero tú también pero tú te vas a ir a ver si al día está bien está bien bueno pero que hay gente que hay cuidado si una sola vez pero si lo va a ir a cuarta entonces es lo que te digo una persona que no conviva conmigo no se va a dar cuenta o se va a decir ay johan vive siempre limpiecito huele huele rico huele esto siempre anda con su talco no se va a dar cuenta de que tú no te bañes verdad y que nada más te juntas huaype y desodorante y perfumes yo quiero cambiar el tópico quiero cambiar un poco el tópico hola yo opino que un hombre que no tenga huaype en el baño de su casa no está para mí mira mira yo tengo huaype en mi casa no para ya volver a ver a ver a ver a tengo huaype en mi baño tengo huaype tengo en mi habitación porque tú sabes que a veces uno se va a contar no se quiere bañar yo ya que mencionarlo huaype yo creo que la gente le da su uso diferente yo tengo huaype al lado de la cama y eso es para limpiar los niños oye yo voy a usar los huevos para otra cosa para limpiar los niños mira mi gente oye yo quiero yo quiero que ustedes me den su opinión y quiero que las damas participen y los hombres se defiendan cuál es el error más común o cuáles son los errores más comunes que cometen los hombres a la hora de enamorar a una mujer ay dios mira pasa el micrófono aquí ven pasa el micrófono ok allá primero sí 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 me gusta esta mesa hablar mentir y decir que son solteros ay 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 oye el principal mi amor el principal dime es que ella dijo es hablar mentira es mentir que están solteros cuando están casados porque ya hablar mentira de que yo no tengo hijo yo tengo un carro cuando andan a pie un carro de que la ve o del hermano seguimos seguimos por aquí pasamos por aquí dígame cuál es el error más común que tienen los hombres a la hora de enamorar a una dama el bluff como le decimos nosotros cuando empiezan a decir no yo soy así no soy asa y yo le digo de primero en principio mira a mí me gusta el arroz y habichuela yo te digo que me gusta este y esta es así trátame del modo que yo quiero que me trate y no si no te preocupes que esto va a ser de ese modo y que se yo y cuando vengo a darme la cuenta terminé pasando por tormentas huracanes tifones y todo lo que te puedas imaginar los hombres son unos mentirosos a la hora de tratar de enamorar los hombres son unos mentirosos no 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 tampoco así tú estás generalizando cuántos hombres tú has tenido ok mira yo siento yo siento pero sabes que a veces las mujeres también se ponen una barrera cuando el hombre también es sincero con ella las mujeres le cierran puertas y dicen y dicen no eso es mentira todos son iguales como los tigres por allá de verdad de verdad mira que le invitamos las mujeres quieren le invitamos a suscribirse a nuestro canal otro flow el podcast agarre tu celular otro flow el podcast ese lema lo dijo una china que todos los hombres son iguales porque todos los chinos me parecen jajajajaja con el tema fulli y mio el menor mi primo oigan las mujeres le gustan que los hombres sean sinceros desde el principio supuestamente eso es una suposición pero ella no le gusta hay cosas que no le gustan mira hubo una muchacha que yo le dije mira yo tengo mi mujer y ya por eso no me hizo caso tú ves no le hubiera dicho que tengo mi mujer pero es verdad si yo no le hubiera dicho que soy casado no no ella me lo da claro me hace caso y me lo da fui sincero, le dije que soy casado y no me lo dio mira, no, no, no mira Joel, mira Joel te voy a dar un tips, a donde radica eso a donde radica eso, miren señores cuando una persona está enamorada, es capaz de cualquier cosa, entonces, ¿qué pasa? se supone que si usted yo conozco a la India hoy, ¿verdad? comenzamos a hablar con la India, la India me dice yo quiero que tú me des datos yo, yo voy como una persona interesante o sea, desde el inicio usted no puede mostrar sus debilidades, ni quién usted primero, conozca a esa persona trate a la persona, es mi punto y miren, resulta, llévense de mí y luego al final de cuando ya la India te involucrará que yo le he dado par de besitos con esos chicle a cuarta, que no me sale un bajo a boca ¿India no va a decir que no? olvídese de eso. Y si ya te pregunté del principio ¿tú eres casado? ¿tienes pareja? escúchame, es que hay forma de usted evitar ese tipo de conversaciones imprudentes eso es imprudente ¿cuáles son esos consejos que ustedes están dando? ¿qué es eso? uno diciendo ahí que por decir la verdad no sé lo que hicieron dar y ya te está diciendo que eviten decirle que es eso bueno, ya yo te dije, cuando me preguntan eso, tú eres casada con prometidos torceros, miren, ustedes se van a sorprender mi respuesta es la siguiente no, mi respuesta es para investigarlo tú mi respuesta para ustedes dos es esta hablen la verdad que hay mujeres que lo aceptan no le importa nadie le da y si no lo aceptan sigan para adelante pero puede ser que a la que a ti te guste no lo acepte pero, y ese se va a buscar un problema ¿por qué? mira, yo creo que en vez de tu opinión explosiva ¿cuál es la cotorra que más te han dado? muchas, muchas pero respecto a lo que yo estaba diciendo es, a mí me gusta que me digan la verdad si me lo dicen desde el principio yo tengo mi pareja yo le digo, oh, yo también tengo la mía ¡qué chulo! ahí está claro, lo tienen que decir desde el principio si le digo que no es porque esa persona literalmente no me gustó ahora de verdad es una realidad cuando, en viceversa pareja, hombre o mujer cuando tú quieres entrar con una pareja no importa puede tener cinco hijos casada con lo que sea el pasado que sea usted se va a involucrar ahora, oye esto oye esto y dígame si es mentira cuando tú tienes tu pareja tu mujer mayormente los hombres y a la mujer le está enamorando un tigre por ahí la mujer va donde el hombre le dice ¡ay, fulano me está enamorando! ¿sabe por qué se lo dice? porque no le gusta porque no le gusta porque no le gusta si el tipo le gustara el que le gusta el que le gusta no te lo mencionan ahí está no, mi gente aquí estamos con Thorvald Daimon enfócame a Thorvald ahí Thorvald Daimon el hombre que trajo joyas para ustedes trajo joyas enséñame enséñamelo paquete ahí hoy tenemos hoy tenemos un sorteo para un sorteo un sorteo estaríamos regalando tres cadenas a los espectadores tenemos premio para nuestro público de YouTube también así que suscribanse al canal de YouTube tenemos premio para la gente de YouTube claro eso viene pronto ComiZoom mira yo creo yo creo que por todo no sé a menos que él tenga más adelante más premio podríamos si él quiere regalar dos de esos aquí uno para los televidentes también de YouTube no, no esos son para aquí esos son para aquí no, soy yo no, pues si él tiene más gente que han venido a disfrutar de este show yo creo que tú me de tu opinión sobre eso de que qué costorra tú le das a la mujer para que entre si es casado tú eres casado delátate aquí bueno yo soy un hombre sincero yo mayormente si yo te enamoré de una mujer porque yo estoy soltero yo no ando en esa loquera y cuando yo te meto a mí me entra una relación seria y una relación seria yo no me lo pago es un hombre 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 que cuando se mete es una carrera eso es para adelante para ellos no miran para los lados oye tú eres como Raúl Alejandro verdad yo no sé yo no sé yo no sé por qué pero no te trae nada lo que pasa es que es un problema lo que pasa es que es un problema cuando los hombres son así la mujer lo cogen de pendejo y no le ponen asunto el hombre es un pariguayo yo creo que tú me le pasé el micrófono a Erickson allá el de la y yo creo que Erickson me diga a mí porque a las mujeres le gustan los tigres ay como Fulgin el 90% de la mujer le gustan los tigres a los pariguayos los chapean a los tigres le gustan y a los tigres no sé 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 a los tigres el hombre es una realidad a las mujeres les gustan los tigres y a los que son lo decente lo pariguayito llévame el micrófono a aquella mesa ya espérate ya el micrófono a aquella mesa al favor de aquella mujer a mí me gustan los que se ven tranquilitos así porque a la hora de la verdad son los que te resuelven de verdad lo que tú lo ves y que vi en tigres en la hora de la verdad no resuelven no aparecen no aparecen no se saben menear nada vamos a hablar claro no a las mujeres a las chamaquitas a las niñas le gustan a los tigres a las mujeres de treinta y pico arriba nos gusta los hombres serios los tranquilos le llegaron yo no tengo mira espera mira tengo una una pregunta por allá por la esquina esa joven bella que estaba hablando a ser ellas dos ramas si a ella me quiero hacer una pregunta emily cuál es la la una dame la descripción para ti de un hombre bueno perfecto no hay perfecto no hay hombre perfecto el hombre ideal para ti cuál es cuál es cuál es atributo detalle debe de tener el que llena la aplicación sí sí para arriba bueno el chico por aquí me estaba diciendo que por qué a las mujeres nos gustan esos hombres que no peguen cuernos que no hablen mentiras para mí eso no son los atributos que a mí me gustan un hombre para mí tiene que ser honesto sincero responsable que me dé paz ante todo y que me quiera ya qué chulo con valores muy bien entonces cuando lo tiene no le hace caso pero le gusta así como es como es cuando lo tiene no le hace caso pero está bien ella le gusta así tú sabes madre oye pásame el micrófono a mamá que mamá me quiere decir algo importante mamá está piedra ¿cuál sería el hombre perfecto con los mejores atributos para usted el hombre que usted diga bueno no existe la perfección pero dentro de lo imperfecto este es el perfecto para mí a ver trabalenguas yo conocí a mi marido cuando tenía 10 años en Nueva York loco yo tuve yo tuve más de 45 años casada y lo enterré cuatro años atrás ok esa era de los 10 años en el Bronx en Nueva York y lo los unimos aquí en en el 80 y tuvimos dos hijos y hace él lo sabe no hace mucho lo enterré pero ese hombre él trabajaba y él no miraba a otra mujer y llegaba a mi casa ahora eso sí él me ayudaba y él no no usaba de mí yo hice a mis uñas porque yo tenía mi dinero yo siempre he sido dependiente pero las vacaciones fueron las mejores que el mes te la pagaba a él señores vamos a darle un aplauso vamos a darle un aplauso 35 años y señores pero perece antes que nada yo quiero yo quiero tú quieres invitar a una persona por la cual hoy nosotros estamos aquí trabajando en conjunto de la mano con Nueva Restaurante Lounge a la mamazota quiero que me dé su opinión acerca del hombre perfecto las cualidades que debe tener un hombre perfecto para ella oye ella le llama la mamazota los viernes los viernes le llamamos los viernes le llamamos mamatips mira mamatips ya vamos arriba Margari mamatips ya ella va a dar su punto vamos arriba vamos a ver me puedes repetir la pregunta por favor habla duro me puedes repetir la pregunta por favor claro que sí estamos en el mismo universo y eso se puede obviamente o sea ya hablamos de la imperfección que no existe pero dentro de lo imperfecto cuáles son los atributos que debe de tener un hombre para llamar tu atención bueno lo primero es que tiene que tener dinero sí es muy importante tiene que tener dinero tiene que trabajar tiene que saber que a mí hay que dármelo todo y que lo mío es mío y lo de él también es mío que sea cariñoso cariñoso muy respetuoso y ya con eso lo hacemos que sepa que yo domino en la relación con eso estamos bien mira muy pocas mujeres honestas tú no necesitas un hombre en tu relación tú necesitas otras mujeres ay 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 como que por todo lo que ella quiere hacer con el hombre pues ya no un hombre que tú quieres porque si un hombre deja acceso todo lo que ella quiere no un hombre el hombre tiene que ser el proveedor bueno bueno yo espérate porque pues ella ella se estaba refiriendo a un hombre dócil un hombre que sepa que tiene una mujer que vale dinero que es una mujer que puede trabajar que puede salir adelante mira los hombres los hombres dóciles los hombres dóciles es porque lo cueldo no se le notan no pudieran entrar por ahí todos los hombres todos los dóciles todos los dóciles son uno yo tengo una opinión el hombre hombre protege su familia independientemente de lo que sea pueden tener pleito con la mujer puede tener lo que sea el hombre hombre protege a la mujer claro a su familia la mujer tiene que sentirse querida y con cariño con mucho cariño la mujer también la mujer también tiene un deber le dicen la mujer también tiene un deber y el deber de la mujer es también velar porque ese hombre se sienta querido y el hombre se sienta necesario porque hay muchas mujeres que quieren ser mujer y hombre en la casa y hay hombres también que se deja eso se sienten se ven mamitas el hombre tiene que ser hombre y la mujer hace bueno el hombre se sienta hombre allá el hombre que se deje dejar porque imagínate si uno ve un hombre que está todo el tiempo bien y mami que hacemos pues la mujer hay que tener donde no tengamos esa hombría pues mira mi amor vamos a hacer esto y esto allá el hombre que se deje una fiera no salió leona la gatita es una leona mira mira explosiva te voy a hacer una pregunta mira dentro de acá o sea todo debe de ir en un balance ni muy arriba ni muy abajo porque he visto relaciones señores donde la mujer es tan suprimida que a sinceridad yo digo no es una mujer es un títer es una muñeca entonces la mujer debe ser imponente debe de ser uno de los pilares porque yo entiendo que la mujer tiene como que su rol en el sentido de que por ejemplo en la casa para mí la mujer es la que se encarga de comprar que este mueble quede precioso de que esto quede bonito el hombre es el solvente el que dice ok mi amor que vamos a hacer y la mujer para mí yo lo veo como que chulo y es lo que a mí la mujer el hombre lo carga lo mueve exacto pero te voy a decir yo he ido a luz yo he visto relaciones en la cual el hombre dice no esos son los muebles que van y la mujer lo que tú digas mi amor para mí lo más importante es la unión dentro de la relación si la mujer dice por ejemplo a mí me miren yo soy a mí me fascina y me encanta que se tomen los dos puntos en cuenta por ejemplo la mujer ve unos muebles aunque el hombre en realidad yo soy uno de ellos yo soy un estúpido en esos aspectos de corazón entonces yo no sé absolutamente nada pero sí me gusta que la mujer diga no espérate déjame mandarle estos muebles a mi marido porque son los que me gustan él va a decir que sí pero déjame mandárselo y que el hombre lo vea y lo apruebe y diga te gusta mi amor está lindo está chulo por si te gusta llevémonos a mí eso me encanta porque hay puntos que el hombre como hombre yo se lo digo o sea yo no tengo gusto para la decoración yo no tengo gusto para decir eso me lo yo para mi casa no pero sí hay hombres que tienen gusto para decoración Joel tiene gusto para decoración si eso sí pero no es lo común pero yo estoy de acuerdo con él la mujer tenemos que decir me gustan mudando los créditos tiene que dar dinero para nosotros decorar y ya yo entiendo que eso es lo más bonito exacto el hombre dar el dinero nosotras escoger el hombre dar el dinero ¿verdad? diga usted señorita ¿cuál opinas sobre eso? no estoy de acuerdo con él ¿verdad que sí? miren si me gustan unos muebles yo se los envío a él y él me dice si le gustan o no y él da el dinero pero me merezco y si él se te aparece perdón y si de repente explosiva él se te aparece con los muebles allá o sea él fue a la tienda lo vio le gustó y se te apareció allá a tu casa con los muebles le pueden gustar le pueden gustar y va a decir no no algo tiene algún pero va a tener que poner mira que y mira que lo que pasa el hombre fue una sorpresa y llega con unos muebles perfecto pero yo lo que te voy a decir yo no sé ustedes y díganme díganme lo que están espectadores acá en el público y me dicen si yo estoy erróneo o sea la mujer la mujer la mujer es un ser tan especial pero a la vez muy distinta a nosotros porque yo no le daría a una esposa una sorpresa así porque porque tú no sabes lo que está pasando por su cabeza la decoración que ella tiene lo que está pensando hay muchos colores para decorar de otra forma pero te voy a decir que yo haría que yo haría le voy tirando puya ay mi amor esta casa está tan vacía y se ve tan que tú te crees que vamos a comprar un mueblecito si yo quiero darle la sorpresa que tú le llevo yo le mando una foto mami por el tu mueble quedaría en chulo ahí mismo ella te va a decir no me agrada o ay no sé lo que sea y ahí tú te la va llevando pero si tú te la parece como el tu mueble lo mínimo tú es decir a porquería ¿quién te digo yo quería que los te digo la verdad te digo la verdad al hombre no le importa ni el color ni nada ni nada mira uno va a la tienda uno va a la tienda la mujer ¿esto está bien? uno sí ¿esto está bien? sí en la mayoría de los casos uno a veces se fija en el precio está con cinco mil mira ese no me gusta mucho mira que ya después de ahí puede ser lo que sea uno no le importa los muebles ni los colores yo quiero que una gente como Piquete Piquete allá atrás me diga si él se atreve a llegar a casa con unos muebles ¿qué le diría a la mujer? no, 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 no que yo no hago eso yo no 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 fluyo yo no fluyo con eso yo no yo no se brega con nada de eso yo no tengo ese talento yo no tengo ese talento hay gente que tienen talento para eso yo no tengo ese talento yo por mí lo puede comprar verde, morado eso se lo pone en los cuartos a las mujeres compre todo ahí es verdad compre todo mira 10 mil dólares ahí cambia lo trate así es que se trabaja pero es increíble mira o sea que una cosa lógica a la que la critican de la mujer por la decoración tú no puedes claro porque yo nunca he visto cuando tú vas a una casa de que la mujer es misma diablo esa decoración está fea pero es a la mujer que se lo pega si yo llevo tú no vas a decir pero eso fue ese tigre que compró todo esta vaina todo este cuadro esta vaina entonces por eso yo le dejo ese privilegio que ella coja su vaina para si ella la critican o le dan su ay que linda está la casa ella fue que lo hizo cuando no le dan un complemento ya tú sabes lo que está pasando es que es así es que es así es que es así miren y si se dan cuenta tenemos dos mujeres acá y van de acuerdo conmigo señores las mujeres yo no seré el mejor por así decirlo en tratar a las mujeres pero si entiendo que hay que tomarse su tiempo nunca tú vas a terminar de complacerla porque eso es como que algo normal de las mujeres ¿verdad? pero siempre escuche esté pendiente y manténgase que a la mujer le gusta que usted esté ahí atento mi amor mira te traje algo siempre pero con este tipo de detalles olvídese de la sorpresa señores que es lo que más que te van a carregar como él le diga devuelve esa querosidad que no me gusta es que depende de la sorpresa la mejor sorpresa que tú le puedes dar a una mujer son par de Benjamin Franklin eso no falla eso no falla de San Valentín 10.000 dólares de Reyes 1.000 dólares de cumpleaños 1.000 dólares espérate 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 ¿por qué Margaret puso esa cara? porque Margaret sabe Margaret sabe no te ponga alante Margaret tú crees que Joel en San Monaco 10.000 dolores en cachar puede ser mírale la mano de callo cualquier cosa cualquier cosa yo sé esto mi gente le damos muchas gracias a todos de verdad por participar algo corto o algo tú sabes muchas gracias a todos gracias a Nova por recibirnos aquí en su casa Johan tú la casa de todos nosotros la casa de todos nosotros bueno la verdad para mí fue un honor fue un placer que vinieramos a trabajar acá con nosotros en mi casa porque esta es mi casa yo no sé miren de verdad ustedes yo le voy a dar un consejo señor a esas personas que tienen un trabajo del cual no se sientan seguro digan ay ay tengo que ir a trabajar y ese tipo de cosas señores suelten eso de verdad el trabajo debe de ser un disfrute debe de ser algo que cuando usted piense en trabajo te diga alegría me pongo bonito me toca trabajar cuando usted donde usted trabaja y trabaja con amor entusiasta y siempre se mantiene ahí es porque cuando usted trabaja con amor usted no trabaja usted disfruta su vida entonces invito a todos señora que vengan a disfrutar de las mejores margaritas señores del mejor servicio aquí en Nova Restaurante Lodge gracias de verdad que sí por venir con nosotros estar con nosotros de verdad que estoy inmensamente feliz gracias a todos y hablando de invitación los invito a todos a suscribirse otro flow el podcast en Instagram y en YouTube el podcast en TikTok y en YouTube nos falta algo espérate ¿qué nos falta? nos falta la cadena pero que tenemos de verdad la cadena pero tenemos la cadena tenemos la cadena ¿dónde están los boletitos? a mí se me olvidan los boletos ¿dónde están? Joel espérate que tú no te lo has llevado Joel yo estoy hablando y la gente está mirándome así como que dice ay qué lindo habla mira qué chulo para que se le olvide eso Joel y yo llevámela pero tú vas por una tienda son tres cadenas son tres cadenas que nos están regalando pero se nos quedaron en vivo estamos en vivo y hoy fue un juidero el venir para acá y el mal todo aquí y se nos quedaron los boletos hay una manera que se puede hacer la rifa pero tomaría un poquito más de tiempo eso lo podemos hacer fuera de cámara claro y luego presentamos presentamos a las personas que se ganaron las cadenas podemos pasar mesa por mesa hacer una rifa digital que está en la aplicación de Raffles la vamos a descargar pero nos toma un poquito de tiempo entonces vamos a finalizar el podcast aquí y le presentaremos con un call de quiénes se ganaron las cadenas tenemos de premio dos cadenas una para una dama una para un caballero y tenemos dos aretes así que ya ustedes saben esto es para todos nuestros espectadores que vinieron aquí a disfrutar de Nova Luncheon Restaurant y disfrutar de nuestro podcast en vivo y recuerden una vez más esto es otro flow el podcast gracias gracias vamos a proceder las manos limpias abrimos la tómbola y vamos a sacar el primer ganador muévelo 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 manos limpias y el primer ganador es jason espinado espinado muévelo 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 Ahora seguimos a la próxima cadena, abrimos una chica, una chica, una chica, una chica, una chica, una chica lo cambiamos, como no, si no, Be Blacks, Be Blacks, Juan de Cañón. No, 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 no. Adriana Rodríguez, Adriana Rodríguez acaba de ganar, mira, una mujer que dijo, yo no tengo suerte que eso me dijo ella.